Hoy en esta noche presentamos a Miss Gordis Miss Gordis, pásele la pista suya Miss Gordis Báilele mija, pero que se vea, que se vea que tienes ganas de bailar mija Échale loca, decítete, vayate Échale, como si fuera el último baile de tu vida No manches, hijo, no manches No manches a la banda y tú pasas un tatita para el dedo No, no, pancha No manches, mamá